El 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana, desde un galeón español, dio el grito de tierra cuando se encontraron con el continente americano. Gracias a la llegada de los españoles, América Latina pasó a formar parte de la cultura occidental y a ser heredera de Grecia, Roma, el Renacimiento, los derechos humanos y los valores de la libertad. Gracias a la hispanidad, cientos de millones nos entendemos porque nuestro idioma es el español, la lengua de Cervantes, Quevedo, López de Vega y Ortega y Gasset. Han pasado muchas cosas desde aquel lejano 12 de octubre. Todavía hoy, quienes acusan que aquel evento histórico trajo consecuencias trágicas olvidan que también dio lugar al mestizaje cultural que hoy define nuestra identidad y nos hace beneficiarios de una cultura extraordinaria que, con sus dolores y oportunidades, nos ha traído a donde estamos. Y si bien es cierto que seguimos aprendiendo y evolucionando, también lo es que la vida es aprender y evolucionar. Quienes maldicen la historia, protestan su cultura y la acusan de sus males, hubieran querido que nos descubrieran y que nos conquistaran los rusos, los norcoreanos o los iranís. Esos que reniegan y andan exigiendo perdones, indulgencias y compasiones por la conquista son los causantes de los atrasos y las desgracias de hoy. Se hacen los que no entienden los procesos históricos y ensucian nuestra historia porque tienen agendas retorcidas, autoritarias y populistas. Y por eso, buscan excusas para el conflicto y la vuelta al pasado, en lugar de construir nuestro futuro desde la importancia de la hispanidad y el legado cultural compartido por España y América Latina. Esos que quieren vivir en el pasado porque sirve a sus tendas regresivas, ignoran que la propia España conquistadora registra en su pasado a tramperos paleolíticos, bárbaros, visigodos y árabes. Esta es la historia de la especie humana, invasiones, atrocidades y conquistas. Las naciones que más la sufrieron aprendieron de su historia, evolucionaron y construyeron su futuro en libertad. Estas son hoy las naciones más ricas del planeta. En América Latina seguimos cometiendo errores, tenemos unos cuantos problemas y algunos de los peores gobiernos del mundo. No hemos aprendido a elegir donde todavía se puede. Si sirve de alivio, somos naciones jóvenes, con pueblos que tienen tareas pendientes y mucho que aprender. Roma no se construyó en un día. Llegar a donde están hoy las geografías hacia donde el mundo atrasado quiere emigrar. Toma siglos, generaciones y libertad. América Latina es una región diversa y vibrante y sus lazos culturales con España son tan profundos que se reflejan en nuestra lengua, religión, tradiciones e incluso en nuestros sistemas políticos y jurídicos. Este legado compartido ha moldeado la identidad de nuestras naciones, integrando raíces ancestrales con influencias europeas para crear una cultura única y excepcional. Hispanoamérica posee un enorme potencial. Con 470 millones de habitantes, es la única región en el mundo sin conflictos bélicos activos. Por esta razón, es imprescindible mejorar nuestra forma de gobernarnos y desarrollar una agenda enfocada en la productividad y la innovación, creando las condiciones para aprovechar al máximo nuestros recursos y nuestra posición geopolítica. Sin embargo, en los últimos años, líderes populistas de izquierda extrema como Hugo Chávez, Evo Morales, Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han utilizado la leyenda negra para demonizar nuestro histórico vínculo con España, incluso al punto de exigir disculpas por la conquista de América y perpetuando una narrativa divisoria y de enemistad. El uso de esta retórica como arma política no es nuevo y se basa en perpetuar una visión distorsionada del pasado, donde la llegada de los europeos es vista únicamente como un acto de opresión y destrucción. Esta perspectiva, que simplifica y desfigura la verdad, pretende buscar un chivo expiatorio y responsabilizar a un pasado lejano de los problemas actuales de nuestros países. Así, mientras los populistas evaden responsabilidades, se fomenta una división artificial entre culturas que, lejos de ser opuestas, se han nutrido mutuamente a lo largo de los siglos. Hoy, los populistas de izquierda han resucitado la leyenda negra para avivar sentimientos antiespañoles y fortalecer su retórica antiimperialista. En lugar de reconocer la complejidad de nuestro legado y utilizarlo como base para construir un futuro común, se opta por resucitar antiguas rencillas y exigir disculpas anacrónicas. Esto desvía la atención de problemas internos como la corrupción, la pobreza y el bajo desarrollo de nuestras economías. Somos herederos de una cultura rica y diversa que, con sus claroscuros, ha dado forma a nuestra identidad como hispanoamericanos. La demanda de perdón es demagogia y provocación. El conflicto es uno de los combustibles del populismo. En lugar de dejarnos arrastrar por discursos que buscan dividir, deberíamos celebrar la riqueza cultural de Hispanoamérica y reconocer que, más allá de las fronteras y las diferencias, compartimos una herencia común. No debemos permitir que una versión simplista de la historia nos aleje de quienes somos y de la posibilidad de un futuro mejor. La unión entre nuestras naciones y nuestros lazos históricos son nuestra verdadera fortaleza. Y el respeto mutuo y el entendimiento son esenciales para construir sociedades más justas, libres y democráticas. Se estima que entre el 50 y el 60% de la población latinoamericana tiene una significativa ascendencia española, ya sea de forma pura o mixta. Este porcentaje incluye a los mestizos, que son el grupo mayoritario en países como México, Colombia y Perú, así como los criollos. Si Hispanoamérica se entiende en términos de los valores, la cultura y el legado del imperio español en los territorios del Nuevo Mundo, también debe comprenderse que ambos espacios geográficos hemos estado, desde aquellos días hasta hoy, en proceso de evolución. En todo caso, debiéramos de aprender de los errores de la historia y trabajar juntos desde las dimensiones que nos unen. Para conversar sobre Hispanoamérica, sobre la involución que estamos viendo en algunas geografías, las leyendas negras y la ingratitud, tengo el gusto de presentarles Alberto Gil Ibáñez, escritor y ensaísta, doctor en Derecho y autor de media docena de libros de gran relevancia hispanoamericana. Doctor Gil, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué es eso de la leyenda negra respecto a Hispanoamérica y por qué ha persistido esa narrativa a lo largo de los siglos? Bueno, la leyenda negra es un relato que está fabricado para combatir lo que fue la predominancia del mundo hispano en el mundo. ¿A quién nos ha visto y quién nos ve? Pero hace cinco siglos el mundo hispano dominaba el mundo. Hace dos siglos y poco también, porque América era el centro del comercio entre Asia, América y Europa, con una moneda global como el Real de A8 y con empresas transnacionales. Eso había gente que no lo podía soportar y, por lo tanto, se inicia la guerra cultural contra el mundo hispano, hasta llegar hoy que estamos divididos, pobres y cabreados. ¿Cuál es su opinión sobre las demandas de disculpas por la conquista de América que algunos líderes latinoamericanos han planteado en los últimos años? Más recientemente, AMLO, el mesías tropical, esperemos ya en retiro, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Sí, siempre me extraña mucho que blanquitos, es decir, criollos o descendientes directamente de españoles, como el señor AMLO, se erijan en representantes del mundo indígena, porque no sé si es por mala conciencia que da o para huir de su propia responsabilidad. Porque vuelvo a decir, cuando Humboldt llega a América, a Nueva España, a México, describe México, describe Perú, como las zonas más prósperas del mundo, donde se comía mejor, donde había menos impuestos, los salarios eran más altos y no había corrupción. Pero de aquellos lodos, a estos polvos, alguien tiene que pagar el pato. Y parece que las élites criollas no quieren que sean ellos. Y nada más que buscar el chico expiatorio del mundo español que nunca se defiende, de la pobre España, que como mucho, en tres siglos, mandó 100.000 personas. Es decir, las grandes maravillas que hicieron en tres siglos, catedrales, obras hidráulicas, calzadas, puertos, universidades, hospitales, lo hicieron los criollos, los mestidos y los indígenas. Y hoy renuncia a esa herencia en un ejercicio que dijo Octavio Paz de autoodio, porque a odiar a España, como decía usted, si un porcentaje amplio de la población tiene sangre española, es odiarse a sí mismo. Claro. Doctor, ¿qué intereses cree usted que están detrás de la revitalización de esta narrativa en América? Bueno, ya saben, creo que han dicho en Hispanoamérica que el problema de México es que estaba muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. Pero a cuy prodes, ¿a quién beneficia todo esto? Pues claramente a quien quiere que el mundo hispano no se vuelva a unir. Porque si somos 21 pedazos y estamos divididos y enfrentados y buscándonos culpables entre nosotros, no, hacemos una inercia cooperativa y nos convertimos en lo que podíamos ser, en el tercer gran poder. Hay un poder chino, un poder en los sajón y se espera, pero no llega, el mundo hispano de 550 hispanohablantes. Curiosamente, México, que es la primera potencia hispana, renuncia al liderazgo de este movimiento. Es incomprensible. Claro. ¿Cómo debería responder España, si es que debería, a estas acusaciones para preservar sus vínculos históricos con América? Bueno, como decía en otro sitio, es que ¿quién es España? ¿Quién es? Pretender que el rey se disculpe es desconocer cómo funciona una monarquía constitucional, donde el rey reina pero no gobierna. Quien dirige la política exterior es el gobierno. Y no sé si el gobierno actual de España se siente particularmente heredero de Hernán Cortés. Había que preguntárselo, ¿no? Realmente, como digo, la mayor parte de los españoles tenemos antecesores que no fueron nunca a América. Es un poco un ejercicio bastante inútil. Lo que tenemos que hacer todos los hispanos, no España, que es un pedazo, sino todos los hispanos, es cambiar el relato. El relato este, que es lastimoso y nos convierte en víctimas de nuestros mismos, por un relato empoderante que nos devuelva al progreso y a la cooperación. Eso es posible, en eso estamos trabajando mucha gente. Y bueno, solo se trata de que las élites dejen de servir al de siempre y miren por el pueblo. Claro. Ya lo decía, doctor, la leyenda negra se centra en destacar aspectos negativos de la conquista de América, pero en pleno siglo XXI, ¿no debiéramos de estar hablando de las contribuciones positivas y del intercambio cultural y económico? Claro, mientras estamos mirando hace cinco siglos, hace tres siglos, destacando lo negativo, toda gran empresa tiene un debe y un haber. Está absurdo que solo veamos. Pues claro que hay un debe y un haber. Lo que hay que buscar es saldo neto. El saldo neto fue enormemente positivo y fue un saldo de todos, no de los peninsulares, de todos los hispanos. ¿A quién beneficia este discurso? Al que nos quede divididos y pobres. Pero efectivamente, mientras nos debatimos entre nosotros, seguimos siendo vasallos culturales, económicos y políticos de otras potencias. Te pongo un ejemplo. Los cocineros españoles buscan el reconocimiento de su calidad culinaria colgándose unos neumáticos franceses en la cabeza, haciendo publicidad gratis una marca neumático francesa. Es que no tenemos capacidad los hispanos de crear un reconocimiento gastronómico hispano o nobeles hispanos o Oscar hispanos. Mientras nos debatimos, otros aprovechan de nuestra estupidez. En los últimos 25 años han migrado más o menos dos millones y medio de latinoamericanos a España. Mientras peor le vaya a América Latina, más se irán y las cosas no pintan color de rosas por estas geografías. ¿Cómo ha influido la llegada de inmigrantes hispanoamericanos en el crecimiento económico de España y en la respuesta al desafío de la baja natalidad y el envejecimiento de la población española? Pues claro, es que es el tema. Mientras que México pide que se disculpe España, hay muchos mexicanos que están siendo acogidos en España, lo cual no tiene ningún sentido. A ver, ¿esos mexicanos a quién deben pedir perdón? Pues claramente España necesita población porque no estamos teniendo precisamente un crecimiento vegetativo importante. Otras épocas los españoles han emigrado a América. Hoy los hispanoamericanos emigran a España. Pues da igual porque si fuéramos una comunidad política esto ni siquiera teníamos que pedir el pasaporte. El problema de España no es la inmigración hispanoamericana, que debía ser la solución, sino otras inmigraciones de culturas que no comparten nuestra religión ni nuestra lengua y que tenemos que asumirlos cuando la pobreza de esos territorios es culpa de otros, no de España. Claro. Para concluir, doctor, compartimos lengua, cultura y tradiciones. ¿Qué debemos hacer para fortalecer los lazos entre España y América en términos de cooperación y desarrollo para que más que sumar, multipliquemos? Primero, es librarse de las élites extractivas que sirven al yanqui de turno, en vez de servir a la comunidad hispana. Segundo, cambiar la inercia autodestructiva y de auto-odio por inercia cooperativa, buscando sinergias, creando el mercado de la cultura. Yo digo muchas veces que si la Unión Europea, que estuvo peleándose, matándose a muerte, que no tiene lengua común, que no tiene religión común, hoy es una Unión Europea por poner en común el cabón y el acero, nuestro cabón y el acero es la lengua de la cultura. En vez de destruirla, en vez de atacarla, como hacen movimientos interesados a uno y al otro lado del Atlántico, lo que hay que hacer es potenciarla, porque eso es lo que temen nuestros adversarios. Somos el tercer poder. Debemos crearlo y debemos ejercer esa responsabilidad geopolítica. Por mucho que la demagogia, el populismo y la agenda autoritaria quieran imponer sus designios y retorcer la historia, la América Latina entera seguirá viajando o soñando con viajar a la madre patria. Doctor Gil, muchas gracias por su tiempo. Un tal Zapatero, Evo Morales, Maduro, Amlo, Petro y otros mamarrachos como ellos pasarán a la historia como los camanduleros de ejes del mal que estuvieron al servicio de cualquier cosa, menos como servidores de la causa por la democracia, la justicia, la paz y la libertad de los pueblos hispanoamericanos. Para conversar sobre las contradicciones y las relaciones sobre las oportunidades y los desafíos entre España y América Latina, tengo el gusto de presentarles a Luis Alfonso Herrera, licenciado en filosofía y abogado en derecho administrativo con maestría en derecho público. Es doctor en derecho por la Universidad de los Andes en Chile, profesor y escritor. Doctor Herrera, bienvenido a Razón de Estado. Tú eres venezolano, ¿qué opinión te merece que un expresidente del gobierno español sirva de tamborero, facilitador y cómplice de la narcodictadura de tu país en el contexto de la celebración del Día de la Hispanidad? Bueno, es bastante desagradable Dionisio, gracias por la invitación a tu programa, porque uno lo que esperaría justamente de un país hermano y de una persona que ocupó el cargo que en este caso el expresidente Rodríguez Zapatero tuvo, es precisamente lo contrario, de colaboración para que esta situación de falta de Estado de Derecho, de falta de respeto a los derechos humanos y en definitiva de funcionamiento de una república democrática, se cambiara. Pero lamentablemente estamos hablando de un personaje que, junto a muchos otros, privilegia seguramente los aspectos económicos, contractuales, de negocios, de aprovechamiento de las circunstancias y esa es parte de la gran tragedia de Venezuela, que pareciera que en el contexto internacional lo que se mira es el cálculo o el elemento costo-beneficio y lo humanitario, el factor humano ha desaparecido. Las naciones latinoamericanas nacieron como repúblicas, o nacimos como repúblicas, oponiéndonos a España. La idea, el sueño, la misión era construir democracias en libertad con división de poderes y Estados de Derecho. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, ese proyecto como nació bastante torcido, en realidad ha sido muy fracasado, ha sido en general fallido, sería la palabra, porque nace contra sí mismo. Es decir, no fue realmente una guerra de independencia en la que hubo en algunos territorios de América contra el Reino de España, sino una secesión, porque no hubo un régimen colonial, sino un régimen monárquico, en el cual estos territorios eran virreinatos, capitanías generales o provincias. Y en ese sentido, al negar lo que hemos sido históricamente, al menos durante un periodo común de casi tres siglos, no hemos aprovechado esa experiencia y en lugar de evolucionar, hemos querido tomar atajos. ¿Cómo? Copiando lo que en otros países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, desarrollaron a partir de su propia experiencia. Y claro, cuando uno copia y pega, nada más y nada menos que instituciones, normalmente los resultados son negativos. En ese sentido, el balance salvo excepciones es bastante fallido y por eso vemos procesos constituyentes a diestra y siniestra por todos estos países. Bien dicho. Inglaterra y Estados Unidos alcanzaron primero el desarrollo. España alcanzó al Reino Unido, pero América Latina está muy lejos de alcanzar a Estados Unidos. Son el subdesarrollo, la corrupción, la impunidad y la falta de sentido común para identificar el camino correcto. ¿Un problema cultural? Yo diría que es un problema que justamente tiene que ver con la autocomprensión que tenemos los hispanohablantes de nuestros países, de nuestras sociedades e incluso individualmente. Hay muchos complejos. Se entiende que como somos parte de esta tradición hispano-católica, entonces no somos ilustrados o protestantes o industriosos, sino que siempre de alguna manera vamos a estar como a la saga dentro de lo que es Occidente. Y esto es falso. Hay que sacudirse ese relato, digamos, propio de la leyenda negra que se ha construido justamente contra, no los españoles, sino contra los hispanos en general. Y entender que, por supuesto, se puede aprender y se debe aprender de las experiencias positivas de los países que nombrabas, pero no tratando de imitarlos, porque ellos no han imitado a otros para prosperar. Además, tienen sus propias contradicciones y problemas. De modo que es mirar hacia la historia con ojos de, digamos, honestidad y, por otro lado, comprometernos. Yo creo que falta mucho en un primer momento sentido patriótico, Dionisio, y también sentido de integración entre países hermanos. Doctor Herrera, ¿cómo interpretas el uso de la ideología indigenista por parte de los líderes populistas en América Latina, especialmente cuando aún persisten altos niveles de pobreza y exclusión entre las comunidades originarias? Sí. Bueno, esto es una manifestación más de esa vieja estrategia de la lucha de clases, de la división, de generar resentimiento. Y no lo digo porque, efectivamente, como bien señalas, no hayan problemas de exclusión y de discriminación, que, por cierto, se agravaron tras la llegada de las repúblicas. Porque durante el periodo monárquico, a partir de la aplicación de las leyes de Indias, mucho fue lo que se trabajó para mejorar y garantizar el estatus jurídico de las comunidades o de los integrantes de las comunidades originarias. Ahora, frente a esa situación de exclusión y discriminación, que es propia de estos estados modernos, en general más bien intervencionistas y, en general, más bien divisionistas, lo que debería es más bien generarse políticas de inclusión a través, justamente, de los mercados, de la empleabilidad, de la libre competencia. Es decir, incorporar a estas personas a lo que es el proceso productivo y, por supuesto, respetar lo que son sus tradiciones válidamente sostenidas en el tiempo. ¿Qué funciones debiera cumplir la educación en el proceso de valoración histórica y de formación de los hábitos y costumbres que son necesarios para el desarrollo? Bueno, la educación, partiendo por la educación básica, debe reformarse radicalmente en los programas de estudios que tienen que ver con cómo estamos contando el período de los tres siglos, desde la conquista hasta el siglo XIX, y luego hacer un balance crítico responsable de las repúblicas, que han oscilado entre experimentos revolucionarios colectivistas con también experimentos más bien utilitaristas y excesivamente economicistas, que no se avienen a lo que es la idiosincrasia hispánica, que tienen el centro de esos valores cristianos, ¿verdad?, que vinieron justamente con el imperio español y que, por supuesto, plantean también la solidaridad, que no es incompatible, como se cree, con la libertad individual. Por eso es importante rescatar, por ejemplo, en el estudio que tú señalas, a nivel de educación básica y, sobre todo, también universitaria, la idea de subsidiariedad del Estado en la economía y en la sociedad en su conjunto, que es extraña, lamentablemente, a muchas constituciones de la región. ¿Qué debe hacer España para que Edmundo González, presidente electo de Venezuela, tome posesión del cargo que le corresponde por mandato popular el 10 de enero de 2025? Yo diría que España tiene ahora mismo una responsabilidad, como Estado, digamos, soberano, de generar una articulación a nivel internacional en donde se puedan identificar medidas efectivas que eleven el costo de permanencia de quienes actualmente detentan el poder en Venezuela y, más bien, apunten a lo que sería una transición en la entrega del poder, el ejercicio del poder. Eso se ve complicado por el escenario internacional de conflictos internacionales a todo nivel y también porque, lamentablemente, estamos en una época del mundo en donde pareciera que terminó privando lo transaccional y los negocios por encima del valor de la vida humana. La historia, la lengua y la cultura que nos unen a los hispanoamericanos son una de las armas secretas más conocidas y desperdiciadas en la especie humana. Parece ser que el potencial y las oportunidades seguirán allí hasta el día que decidamos, más que sumar, multiplicar algún día. ¡Que viva Hispanoamérica! Doctor Herrera, gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. ¡Gracias!